Bien, ya fui contratado por una empresa que se llama Coenco Group para hacer una remodelación del lácteo teatro y adecuación de las instalaciones que ya estaban hechas y se me hizo una propuesta para entrar a trabajar de mantenimiento en el mismo lugar y como para cerrar dicha oportunidad de trabajo se me solicitó que ocurriera los tres días del carnaval para hacer una guardia. Los carnavales que organizaba la Fundación por la Cultura ahí en el Parque Salmín. Y en todo eso estaban dirigidos a los órdenes por el señor Sosatelli, Diego Farnia y todas las Fundaciones por la Cultura. Bueno, comenzó la actividad del carnaval que fue el domingo y fue un día normal y el segundo día que fue el lunes se me solicitó que subiera una escalera para retirar una careta que tenía la posibilidad de que se cayera sobre las tribunas que estaban instaladas en el lugar y yo apoyo la escalera cuando voy subiendo, se me gira la luminaria y caigo parado y se me fractura el calcaño del pie derecho. Ellos inmediatamente me trasladan al hospital de Río Cuarto, me atenden ahí, me enllezan y me aseguran que yo ya tenía cobertura de ART. Sí, me transcurrieron los días y resulta ser que nunca tuve ninguna vinculación con ninguna ART y ninguna aseguradora social. ¿Qué empresa era, reiterano? Coenco Group. Coenco Group. Bueno, situación que quedaste mal, sin reconocimiento, accidentado y habías asistido con asesoramiento legal a la mente de tratamiento y ¿quién se presentó en representación legal de la empresa Coenco? El señor Simón. ¿La autora Milo Simón? La autora Milo Simón. ¿Llegaron a algún acuerdo o siguen todavía en pie con policial? No, siguen en pie con policial. Le estoy haciendo el reclamo tanto como a la municipalidad como a la empresa, tanto que las dos partes citadas, ninguno de los dos siquiera hace cargo y no me queda otro que llevar los juicios. Bien, ¿qué te demanda todo este tratamiento a vos? ¿Qué costo tenés que sacar de tu bolsillo? ¿O qué tiene un costo económico? El tratamiento es muy lerdo, costoso y me va a quedar mucha secuela a raíz de que la atención primaria que tuve en el hospital no fue la adecuada. Quedó una ateliación en el pie y ellos me tendrían que haber operado directamente y optaron por la parte de hacer fisioterapia para mí. Y yo, todo eso, en el hospital no tenía resultados. Ocurría una venta privada. Soy padre de familia, soy trabajador independiente. Tengo tres hijos y estoy destrozado económicamente a raíz del abandono que sufrí tanto como de la empresa que nadie contrató y de la municipalidad. Esa secuela que te ha quedado en el pie, hoy a duras penas veías que te costaba caminar con alguna molestia, además con este clima frío, y así de todos modos salí a laburar atrás del abandono de una empresa privada y el estado municipal. Sí, yo lo mismo, me levanto todos los días, me cuesta, me masajeo, me pongo crema, agua caliente y trato de relajar mis músculos para salir adelante y tratar de recuperar algo de mi vida. El estado municipal, a través de su representante que se presentó, calculo, en algún momento se fue con algún abogado, se presentó a la municipalidad con alguien. Sí, se presentó a la última audiencia que tuvimos en el Ministerio del Trabajo con una abogada que trabaja para la municipalidad, recuerdo su nombre nada más, que se llamaba Gabriela, y bueno, se desligaron de mí. O sea, desconocieron de que ellos tenían algún tipo de relación con vos. Sí. Gracias. 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 Gracias.